hola a todos y bienvenido de nuevo al canal de youtube de todo ciclismo radio puertos en 360 grados estamos en asturias patria querida terminamos de dejar atrás la población de campumanes donde da inicio un auténtico coloso y otro que también es un colo es un puerto mítico histórico de la vuelta a españa y el ciclismo español en general que no es otro que el puerto de pajares es el puerto que vamos a ascender ahora y os vamos a presentar desde campumanes tiene unos números considerables son 19 kilómetros y medio a una media del 5 con 15 mil dos metros de desnivel y llegaremos a una altitud de 1.378 coeficiente de 220 no es mucho son auténtico primera no llega a ser especial es un muy buen primera puerto como ya he dicho se han librado grandes batallas y legendarias en la vuelta a españa un puerto muy clásico muy duro para la época de los años 50 60 70 también se ha pero ya últimamente no es un puerto que entre tanto sí porque hay otros que han aparecido como el anglirur a cobertoria gamón y teiro le han quitado los protagonismo pero a veces son cosas digamos casi ley de vida puerto pajar en 19 ahora vamos a tener unos primeros kilómetros muy llevaderos realmente lo que es el puerto en sí empieza la población de puerto de ferros ya que ahora vamos a tener unos digamos seis pues de niveles uno dos uno mucho al dos nos llegó muy llevaderos otra característica que hace que la vuelta aunque ya las cosas al trigo profesional venga poco pues que vamos por una antigua nacional que aunque hay una nueva autovía con túneles y todo es de pago yo recomiendo merece la pena pues tiene un tráfico considerable ya lo vas a ver que tiene más tráfico que otros de muchos puertos o prácticamente casi todos los que hemos subido pero tiene un buen arcen y confiemos que por el día que lo estamos subiendo y la hora pues el tráfico sea menor de lo habitual sobre todo de camiones que es lo más es más molesto pero bueno son ellos los que están en subnacional es una carretera evidentemente que une la costa cantábrico con el interior un puerto el paso muy utilizado entre asturias león donde pues la mayor dureza radica en la parte final no tiene a ver los kilómetros ya hemos dicho que es al 5 con 15 tiene si el último kilómetro pica al 11 pero el resto son llevaderos 4 5 6 7 de media esa parte final ya para coronar está el antiguo parador nacional muy bonito nos va a obligar un poquito a dar más de sí puerto si es apto para para aquí es buena con un 34 28 cualquier ciclista bueno cualquier normalmente ciclista medianamente preparado tendría que poder ascenderlo gente que se está iniciando es un puerto largo nos va a llevar yo creo que algo más de hora y media su extensión una persona que se está iniciando puede a lo mejor rondar las dos la parte final es durilla es donde con más fatiga llegas siempre es mejor quizás con un 34 32 ya sabéis que a mí soy de los que dice que mejor que sobre sobre todo los que nos gusta subir puertos porque así podemos afrontar cualquier cosa que se nos ponga por delante con ciertas garantías también evidentemente incluso si hace el fondo cuando llevan mucho kilómetro y fatiga un puerto que normalmente lo sube es con facilidad a lo mejor al 8% pues 7 pues con fatiga y muchos kilómetros las piernas eso se convierte en algo más de un 10 la sensación física siempre llevar para guardar y luego oye que quieres apretar que te sientas bien pues bajas coronas y apretas ya cada uno pero esa es la sensación de darle a la maneta para que suba porque no puedes más y no te suba uy en fin bueno de momento vamos por zona de hombría se nota la humedad estamos en otoño lo podéis ver los árboles las hojas pero pronto nos va a dar el solecito y creo que gozaremos de una agradable temperatura eso sí luego hay que bajar hay que bajar abrigado bajadas largas y si no vas a abrigar una baja tan larga que pasa frío eso sí al ser una nacional imagino es una bajada plácida bonita que disfrutas rápida o sea que bueno luego pajares pues tienes varias opciones de hacerlo más largo más duro si quieres puedes por ejemplo subir a la estación de esquí de Brannigin o sea sería alargar 5 o 6 kilómetros más bueno no que va 2 y algo no tanto y luego ya si estás con más fuerzas y te has quedado con ganas le puedes meter una guindilla de esas picantes de no sé cuántos tal en esto que miden el picante menos de cuántos millones extrema que es la subida al cuitu negro que ya finalizó una vez la vuelta a españa y eso son kilómetros ojo hoy uno al 14 y otro al 12 y picos por encima del 20 rondando el 26 eso es el cuitu negro vale pero hoy lo que nos ocupa en la subida a pajares ya digo puerto huele a leña a brasero que olor más bonita de pueblo espectacular con la cámara 360 grados os podemos transmitir mucha imagen de cómo es el puerto pero aún no los olores que aquí huele a pueblo huele a naturaleza y es una delicia vamos pasando el río pajares y luego está la población de pajares el puerto que imagino que será lo que da nombre al puerto la vertiente de león prácticamente no es puerto porque te digo te sube lo que es a la zona de la meseta digamos ya por allí suelen rondar los mil metros de altitud no tiene no tiene la verdad es que no son números ya veis como he dicho en estos primeros kilómetros se rueda muy bien muy fácil es una aproximación digamos que es una zona más de prepuerto un tal fresquillo eh Ahí tenemos a los compañeros, se han dicho que tiraran para abajo. Pero antes ya los pillaría. Perfe, tú no llevas la luz. Perfe, yo siempre he dicho que prefiero un buen arcen. Aquí tenemos el ejemplo a un carril bici. ¿Eh? Sí, sí. 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 Viste bien se rueda. Zona muy plácida, y nada, en un par de kilómetros empieza ya kilómetro y medio, ya un poquito más seriamente este puerto, insisto, mucha historia en la Vuelta a España, ciclismo español, mítico, y que habías que subirlo con las bicis de antes, ojo, que con un 42-21 bueno, antiguamente ese último kilómetro al 11 era de lo más duro que se subía. Bien. 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 ¡Gracias! 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 ¿Para no? ¡Gracias! 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 14 Mira, ese nos conoce Otra vez el río Pajares ¿Esto es puerto de Ferru ese? ¿O el pueblo ese donde empieza? ¡Marce! 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 ¡Muchas para beber! ¡Muchas para beber! ¡Muchas para beber! ¡Marce! 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 Aquí ya quitamos plato y la subida empieza realmente más en sí El puerto Aquí empieza, ¿vale? El puerto Los 14 ¡Marce! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora entraremos en el solecito y lo agradeceremos notará, ¿eh? Creo que hasta incluso nos hará sudar, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ir juntos, ¿sabes? ¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué historia nos puedes contar aquí? ¿Algún ganador de etapa? o algo, o alguna anécdota que hayas tenido. Espera, espera, primero el tráfico. Que ya habrá tiempo. Bueno, ya entramos en el solecito. Bueno, Alberto dice que hay que tirar un poco más. Ahí en una curva, casi se muere. 8,6 grados a la sombra, veremos al solecito lo que sube. Sí, sí, está un puerto cuando acabó en el Cuitu Negru, ¿no? Sí, sí. Este tipo tiene un puerto muy escalonado. Rafa del campo, Rafa del campo. O sea, tipo, ¿cuál me has dicho escalera? Estamos en un tramo un poquito más exigente. Seguro que nos pica el 10. 10. Pues cortito. ¿Va? Vamos a... O sea, aquí tenemos un trocito. Pues cortito, no se puede, pero qué va a pasar. No se puede. Sí. Vídeo Montaje, caros de suena. C��еры qu planquinar. No se puede. Vamos a bajar. Sorte... Número de suena. Sorte... No se puede. y descansito para beber en estos tramos bueno, no mal que la carretera es ancha pero el buen arcen que teníamos en el inicio es aquí donde realmente se echan falta vamos a plantar en los 100 kilómetros con 3.000 desniveles si, si bueno, estos dos llevo pero es que también han tenido que ir a por el fondo y por el derecho no puede si, que has echado pues esos dos más si, si bajas un pelín esta zona es muy llevadera aquí se da a meter plato, eh si intentado, bueno, aquí se puede si, si veníamos de una semanina, tío tendrían ganas, eh bueno, tú sabes que hubiéramos llevado la marcha, eh si, si bueno, además este puerto bueno, si lo conoces sabes lo dura hasta donde aprieta donde descansas donde puedes dosificar bien sobre todo es mucho para gente de fuerza de ritmo y de desgaste, eh aquí no saca mucha ventaja pero que tiene el puerto de en cuanto de en el 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 que Sí, afortunadamente casi todo el tráfico es al contrario, es de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya llevamos 10 km de ascensión. Estamos en la mitad, algo menos nos falta. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Se nota que estamos al atardecer. Vamos a ver el sol justo delante. Vamos a ver el video. 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 Y vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver y sera. Quedamos... Vamos a ver el video. Ya espera una vez cualquier additive que he c parties. 8 para coronar aproximadamente. Sí, sí, sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos ver lo que hemos dejado atrás. Parque Natural de las Viñas. Aquí el puerto nos va a dar un pequeño respiro. ¡Ajá, Marce! ¡Ajá, Marce! Yo creo que hoy, porque nos estamos tomando con calma... Sí, pero... ...el último es al 11, con pico al 18... Sí, sí... Pero es una zona que le da mucho el sol. Y yo creo que... Pero bueno, que no... Por siempre pronto... El... Está muy rápido dos hombres, te quiero decir. De una zona bastante sombría. De una zona de sombría y... ...el problema no bien. De una zona de sombría. De una zona de sombría. De una zona de sombría. De una zona de sombría... ...de una zona de sombría. De una zona de sombría. De otra zona. Gracias por ver el video 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 Bueno, bueno, leoncillo, leoncillo, cachorrillo Vamos a dejarlo de feliz Ya, Marce, nos quiere demostrar que la fabada es mejor que la paella La faella se esclata en el estómago La fabada produce ciertos gases que provocan algo de empuje ¿Qué? Sí, aquí ya se ve la parte final Quiero una foto con pajares Con vosotros, con vosotros Y el nombre del pueblo Sí, pero... Sí, pero... No, 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 no... Baja, Marce... Baja, Marce... No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Empezamos a ver el parador. 500 metros más o menos. 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 Se ha pasado de los cuatro, ¿eh? Sí, sí. Las bonitas vistas del parador, nos alegra, lo sabemos, que estamos a punto de coronar este puerto mítico, histórico del ciclismo español. ¿Eh? Veamos el cartel, qué bonito. Y aquí, justo arriba el puerto, hay cambio de provincia, entramos en León. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo todos vosotros, agradeciéndoos vuestra compañía en esta casi hora y media. Seguro que el puerto os ha gustado, espero que el vídeo también. Recordaros que podéis suscribiros al canal y recibir automáticamente las novedades que vamos poniendo, darle al me gusta si así ha sido y dejarnos algún comentario si es lo que es oportuno. Y si quieres consultar el listado de puertos que tenemos publicados en la página web de TodoCiclismoRadio, apartado de puertos en 360 grados, pues ya os decimos adiós. La forma que más nos gusta, deseando que seáis muy felices, hasta la próxima.